Hola, me llamo Juan Carlos Ruiz Riquelme y soy el chef ejecutivo de Tikismiki Gastrobar & Sushi. Hoy voy a realizar unos tallarines de calamar con huevas de mujol rojo. Para ello voy a contar un poquito los ingredientes que he utilizado. Calamar, que lo hemos cortado muy fino, muy fino y que nos queda así, como le llamamos tallarines. Las huevas de mujol de eurocaviar, en este caso rojas, es una novedad y un gran producto. Vamos a ponerle un poquito de cebollino picado y vamos a utilizar tinta de calamar. Remataremos con un poquito de aceite de oliva y de sal. Vamos a comenzar, en primer lugar, por tratar el calamar. Estoy utilizando los elementos que podemos tener en casa, porque esto tiene que entrar y salir solamente en el agua, unos segundos. Fíjate cómo se riza al instante, en el momento que entra en contacto con el agua hirviendo. Son tres o cuatro segundos y ya está. Bien, pues seguidamente lo que vamos a hacer es ir colocándolo en el plato. Como veis, es muy sencillo la elaboración. Básicamente lo importante es cortar el calamar, calamar normal, bien limpio y lo cortamos muy fino. Si tenemos una cortadora de fiambre, mucho mejor. Seguidamente le vamos a tirar la tinta de calamar. Aquí le vamos a poner el cebollino. Las huevas de muho, rojo. Si te lo gusta ir colocándolas, pues eso, muchas veces dejarlas caer o utilizarlas por distintas partes del plato con el fin de aportarle un poquito de color. La sal. Y un poquito de aceite de oliva. Bien, y este es el plato que se nos queda, o pequeña tapa, que se nos queda de tallarines de calamar con las huevas de muho rojo de euro caviar. Gracias. 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 Gracias.